Entonces vas a actuar en contra de tu corazón. No felicidad, no amor, no nada. Viví a la basura, ¿sí? Hazle caso a Luis Carlos. ¿No que quiera contigo? No me nombres a ese imbécil. Luis Carlos para mí es un imbécil. Y aunque ha intentado tocarme, no me interesa. Me imagino que muchas mujeres se mueren por estar con él. Pero yo no. ¿De qué están hablando? Me pareció escuchar cierta conversación de... ¿Hombres? Ay, hombres, hombres, hombres. ¿Cómo nos ponen, cierto, Camilita? Ay, sí, de bonita. Hablábamos con Elena que todas las mujeres deberíamos encontrar la felicidad... ...que tú tienes en este momento con Félix, ¿verdad? Entonces... Elena, por ejemplo, ya encontró su media naranja. Cuéntale. Cállate. Yo no tengo a nadie. Ay, Elena. No tengo a nadie. Cuéntale, cuéntale a Débora que ya tienes un nuevo atormento. Ay, dime. Es verdad, tienes un nuevo enamorado. Ay, cuéntame quién es. No, no tengo a nadie. ¿No confías en mí, mamita? A ver, dime. Mira, yo sé más de un secretico para que cualquier hombre que haya rendido a tus pies. Ay, que ya les dije que no tengo a nadie. No tengo a nadie, Camila. Ay. Mamita, no te pongas así. Ay, ven. ¿Y tú, Camila? Escuché que estabas hablando de Luis Carlos. ¿Y tú qué escuchaste? ¿Acaso qué quiero con él? ¿A qué estás jugando? A que le seas fiel a tu marido. No es justo lo que le estás haciendo a Félix. Él es un buen hombre. Y no se merece una esposa como tú. Eres una zorra de cuarta. Mira, Camila. Si tú te piensas meter conmigo, te falta mucho pelo para morir. ¿A ti qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza, Camila? Tú tienes que jugar para mí. Tú tienes que estar de mi lado. Qué bellas son estas tierras. Esto sí lo extrañaba yo, ¿eh? Allá en el norte. Son las más hermosas. Y pensar que en un momento las iba a vender. ¿A vender? Pero, ¿cómo se le ocurría venderla? Yo pensaba que usted prefería morirse a salir de ellas, ¿no? Y así es. Y se las iba a vender nada más ni nada menos que a Milciades Contreras. ¿A Milciades? Se las iba a vender a ese tipo. Tuvo que haber estado muy confundido para siquiera haberlo pensado, ¿no? Porque ese desgraciado no se merece nada. No va a tener nada, te lo juro. Sí, va a tener que pagar por lo que le hizo a mi padre. Eso no se va a quedar así, don Alejandro. No te preocupes. Ya hablé con la gente del Ministerio de Justicia y va a tomar cartas en el asunto. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Ahora viene el juicio de Empera. Si ese juicio lo maneja el leguleyo, el alcalde Vicente o cualquiera de los que trabaja con Milciades Contreras, Empera va a tener problemas. Así que la desgraciada de Empera pidió autoridades imparciales. ¡Ja! Sí. Eso dijo, don Milciades. Además que le ha mandado una carta para la capital pidiendo que le mandara más gente para el juicio. Autoridades imparciales, según ella. Tú bien sabes, Vicente, que a mí eso me importa un papino. Que Empera haga lo que se la vengan gana. Pero que la condenan, la condenan. Bueno, yo solamente cumplo con informar de los Milciades. Muy bien. Está bien que me informes. Pero yo en este momento necesito que te comuniques con los franceses. ¿Y eso? ¿Para qué? ¿Hay noticias nuevas? No, pero quiero que les envíes una comunicación oficial que diga que los asuntos van caminando, que todo sigue tal como lo hemos previsto. Algo así. ¿Y eso? ¿Para qué? Tiempo. Necesito tiempo, Vicente. Para ver cómo manejo una carta que tengo en la manga. No me moleste. No quiero ver a nadie. Elena, soy yo. Quería saber cómo estabas. Lo siento, Débora, pero no quiero hablar con nadie. Ay, no, mamita. No te pongas así. Tú necesitas a alguien en quien poder confiar totalmente porque, como tu mamá ya no está, esa persona puedo ser yo. A mí me puedes decir lo que sea. ¿Qué pasa? Ay, es que estoy, estoy muy confundida, Débora. ¿No será por lo que dijo Camila? Elena, Elena, ¿estás enamorada? A lo mejor sí estoy enamorada. Mi amor, pero eso es muy bueno. Eso no es para estar así, preocupada ni triste. Eso es para estar feliz. Pero es que él siempre quiere hacer todo a su manera y, pues, yo a la mía. ¿Y así cómo le vamos a hacer? Mira, mi amor, te voy a enseñar una cosa. Todas las mujeres tenemos algo que los hombres siempre quieren y por eso son capaces de hacer lo que sea. Entonces tú vas a tener mucho cuidado en cada cosa que haces. Ay, bueno, ¿pero qué? ¿Quién es él? ¿Lo conozco? ¿Qué pasó, viejo? ¿Necesitas algo? No. No, lo que pasa es que me quedé como preocupado con eso que dijiste que... que te vas a quedar. ¿Tú sí has pensado bien lo que vas a hacer? Tranquilo, viejo. Yo sé por qué me he quedado. Diviértanse todos. Y pidan todo lo que quieran que la casa invita. Señores, un brindis por el maestro Bernardo. ¡Salud! ¡Buenas! ¿Por qué se callan? ¿No están de fiesta? ¿Qué quiere, miliciades Contreras? Yo no soy la dueña de este sitio, pero creo que hablo por todo el mundo. Usted no es bienvenido acá. Que yo sepa, es un sitio público y está abierto. Por tanto, puedo entrar. Está abierto porque es una fiesta familiar y de amigos. Y usted ni es lo uno ni es lo otro. Así que lárguese por donde vino. Mucho cuidado. No vayan a hacer algo que después se arrepientan de por vida. Váyase, miliciades. No nos dañe el rato. ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Cómo fue? Así me gusta. Bueno, muchachos, sigamos en lo nuestro, que hoy nadie puede estar triste. Así que sigamos la rumba hasta que el cuerpo nos aguante. ¡Vámonos! ¡Lárguese! ¿Pudiste hablar con Elena? Sí. Y le di unos consejitos. A ti también tengo que darte algunos consejitos. ¿Se puede saber por qué estaban hablando de Luis Carlos? Yo no estaba hablando de Luis Carlos. Estaba hablando de los hombres en general. De los hombres que todos me dan asco. ¿Y qué tiene que ver Luis Carlos en eso? Que para mí es un imbécil. Y que tú eres una tonta que le hace caso. ¿Eso le dijiste? Ay, hermanita, ya, ya despreocúpate. Tu secreto conmigo está en muy buenas manos. Nunca voy a decir que tú te casaste con el pobre de Félix por su dinero. Ni tampoco voy a decir que tú te revuelcas con el apuesto gerente general de la empresa de tu marido. ¿Otra vez, Camila? ¿Otra vez? A mí no me hablas así, mucho menos en esta casa, señorita. Entonces, ¿cómo quieres que te hable después de que me doy cuenta cómo tratas a ese pobre viejito, ah? Camila, ¿no será que tú estás celosa? Débora, por favor. Yo veo a Félix como un papá. Porque ha sido el único ser en la tierra que me ha dado los cuidados y el amor de un verdadero padre. No seas ridícula que no esté hablando de Félix. Ah, ¿no? Entonces, ¿de quién estás hablando? A ver. ¿No será que tú en el fondo te estás enamorando de Luis Carlos? ¿Y ahora qué te pasa? Después de lo que me pasó, yo no quiero volver a saber de los hombres. No quiero que se me acerquen. Y mucho menos Luis Carlos. ¿Sabes por qué? Porque para mí es un ser despreciable. Asqueroso. Me parece una persona traicionera. Y aunque te juro, Débora, que nunca me ha tocado ni un solo cabello. Lo odio tanto como los tipos que se me echaron encima y me violaron sin piedad. No, 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 no.